Al pasar por la floresta, fuimos alertados por el personal encubierto que tenemos acá de Serenago, sector 8 que estamos atrás de una moto que está aquí en Raquetea entonces nos informó sobre una persona que estaba haciendo filmaciones a la parte síntima de las mujeres a la cual acudimos inmediatamente con el efectivo policial y le hemos intervenido en el paradero Manuel Olguín cruce Floresta Hyper Oeste con el compañero Atamini y el técnico Ramos No puso resistencia ¿El sujeto dónde tenía la cámara? ¿Una cámara escondida? Era una cámara pequeña en la punta del pie derecho que a simple vista no se podía ver, no tenía que hacer acercamiento y era como un puntito, no como un ojito, como un botoncito era ¿El sujeto dijo algo en su defensa cuando lo detuvieron, cuando vino el efectivo policial? Al principio no, estaba como que sorprendido, o sea, estaba acertando su culpa ya cuando lo hemos trasladado a la unidad de serenado en el camino se estaba pidiendo prácticamente como que lo apoyemos, ¿no? e incluso dijo que tenía 500 soles, o sea, como que quería sobornar a la autoridad municipal y policial la cual nosotros no hemos aceptado para nada ¿Y manifestó por qué se encontraba en el lugar de la floresta? Estaba nervioso, estaba nervioso, estaba totalmente nervioso porque se vio descubierto y en todo momento quería como que salir de la situación